Mauricio Macri tiene 56 años, es un empresario, dirigente deportivo, ingeniero y político de derecha. Su padre fue Franco Macri, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina. Las empresas del grupo Macri tuvieron un crecimiento importante durante la última dictadura. Fue gerente de las empresas de su padre para luego heredarlas. Su ingreso a la política es en el 2003, en el que perdió las elecciones para intendente de Buenos Aires. En el 2005 fue diputado y en el 2006 alternó su cargo de legislador con la presidencia del equipo Boca Juniors. Y luego en el 2007 con la intendencia de Buenos Aires, pese a que la constitución de la capital no permitía ejercer dos funciones a la vez siendo funcionario público. Luego de conocerse los resultados que le dan por ganador de la presidencia, ha asegurado en diferentes comunicados que trabajará para todos. Fanilara, Ecuador TV.